como tú también ya estoy bien ay tú lo escuchamos y lo escuchaste como entró yo estoy en la voz yo pero muy sexy vanessa de verdad vanessa qué bueno qué bueno vanessa vanessa erra vanessa te gusta esta paleta y le gusta la paleta de la música peligroso peligroso tú sabes que tú te estás enfrentando vanessa tú sabes algo ahí tú estás segura o tú no estás segura cien por ciento tú estás segura yo estoy ya ya tú estás tú te metiste te metieron en este lío tú quisiste cuando tú dijiste vamos a meternos la música cuando tomaste la decisión vanessa fue hace un mes hace un mes de verdad tú vas rápido vanessa y con quién tú tienes junta y con colaboraciones con lirocha adiós no es nuevo el flore en clico el crey es el killer el ya vanessa pero pero tú estás pegada tú no has visto como la llama con la flor no te voy a decir dónde pero tú naciste con una buena flor. ¿Eh? ¿Qué es tu esposo? ¿O qué es tu inversionista? Inversionista. Sí, porque tú te naciste bien. ¿Pero está pegada de una vez? ¿Tú está pegada, mija? Déjame ver. ¿Tú tienes inversionista, Vanessa? ¿Tú tienes inversionista? Sí. ¿Este que está invirtiendo en ti? Ajá. ¡Oh! ¿Qué tú eras, Vanessa, antes de meterte a la música? ¿Cuál era tu trabajo? Bailarina de Rochi y del Mayor. Bailarina de Rochi y del Mayor. Ajá. Ay, que ya lo trae la sangre ya. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo bailando con Rochi? ¿Cuánto tiempo bailando con el Mayor? Que tenía como un año ya. ¿Cómo un año? Saliendo en los videos de ellos. ¿Saliendo en los videos? Ajá. ¿Solamente trabajando en los videos o ya en tarima también con ellos? No, en videos nada más. En los videos nada más. ¿Con quién trabajaste más? ¿Con el Mayor o con Rochi? ¿Cuál de los dos trabajaba más? Con Rochi. Con Rochi. ¿Cómo te tratabas, Rochi? ¿Cómo era Rochi contigo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bacano. Muy bacano, muy bacano. ¿Cómo tú vas a entrar a bailar? Yo voy a subir un video. Ajá. Bailando. Sí. Eso fue en Facebook. Y un amigo mío que se llama... Le dicen el travieso, que le agradezco mucho a él. Sí. Él me dijo, ven acá, pero hay un video. ¿Tuyo? No. Que alguien vi un video... O sea... Un video para que tú participaras. Ajá. Y necesitaban una bailarina. Era un video de los piquilados. Ya. Y nada, él me llevó y yo bailé. Y después como que me fue gustando. Sí, sí. Y yo... Me invitaban para video, así. Ya. Pero tú subías video a Instagram. Antes de... También. Bailando. Bailando. No, no. No, no. Yo no salía con eso. Nunca. O sea, que eso prácticamente nació todo al mismo tiempo. Ajá. Y con el mayor, ¿cómo se dio con el mayor? El mayor... En el video de Yo no tengo para. Ahí fue que yo lo conocí. Y yo no tengo para. Eh. En ese. Oh. ¿O mí? ¿O mí? ¿La muchacha está pegada, o mí? La nueva estrella de la música urbana, Vanessa. Ay, Vanessa. Vanessa, ¿cómo tú te llevas con La Perversa y con Jailina? Y la muchacha. ¿Una vela? ¿Cómo baila? Una vela tratamos en un video. ¿Es un video? Ella es muy humilde, La Perversa. Sí. ¿Cuántas veces bailaron juntas? No yo no baila juntas. Una sola vez en el video del mayor. ¿Una sola vez en el video del mayor? Ajá. ¿Y con Jailina? También yo bailé con ella. También. En ese video. Estaban las dos ahí juntas. Ok. Entonces, tú eres misma que decide meterte a la música. Tú dices, yo tengo condiciones para la música. Ajá. Quiero, quiero entrar. Yes. ¿Quién te apoya? ¿Quién que dice, ven, sí, es verdad, tú tienes talento. Vamos, vamos, vamos para el estudio. Vamos a ver si es verdad que tú cantas, ¿sí o tú? Porque hay que ver ahora lo que tú me traes. A ver si es verdad que tú tienes idea. O sea. ¿Eh? ¿Quién que te dice, ven, métete al estudio, vamos a grabar. Vamos a arrollar. Dale. Oh, la compañía, Caribe, mío. ¿Tú estabas una compañía ya? No, ahora. ¿Ahora? Ajá. ¿Tú estás firmada? ¿Es que yo te afirma? Sí. Caribe Récord. Te ponte allí, ponte allí, ponte allí, ponte allí. Ponte allí. Ay, no, 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 no. Pero tú estás escuchando a mí. O mí. Aquí hay gente que tiene 20 años, 15 años buscando una oportunidad, ¿verdad? Para formar y no aparece un inversionista. Ella tiene un mes, apenas un mes, y ya tiene un inversionista. ¿Qué es la realidad de todo esto? ¿Qué es la realidad de la fragancia? Oh, ella tiene su inversionista, maestro. Caribe Récord. Caribe Récord. Sí, esa es la compañía que la está trabajando a ella. Sí. También está trabajando a la Dream Team Entertainment, que es la compañía que yo represento. Oh. Normal, maestro. Ay. Es un enlace que hay. Hay muchas personas apostando a Vanessa. Ya, a Vanessa. Angel Flow también es uno de los que está apostando a Vanessa, maestro. Pero vea, a Vanessa la lleva, la lleva la compañía, a Vanessa, la descubre la compañía, ella se acerca a la compañía, ¿cómo es la cuestión? La descubre la empresa, descubre su talento oculto, porque ella es versátil, maestro. Ella tiene muchas, muchas, ella baila, canta, hace de partida, maestro. Ella tiene, ella es versátil, maestro. Ella es completa. Ella es versátil, completa. Ella es completa, maestro. Tú eres, tú puedes hacer rap, tú puedes hacer rap. Hip hop, rap. Todavía yo no he hecho rap. Todavía. Pero dembow, romántico, entonado. Yo le meto a lo que sea. Tú le metes a lo que sea. Ajá. Por ejemplo, ¿qué tú tienes que me pueda entonar un ching, a ver? Un ching. ¿Tú tienes un reggaetoncito, algo que me pueda dar? A ver qué es lo que es. Es si es posible. Suéltale una pita, maestro, para que te la ve improvisando. Suéltale una pita. O tú quieres una pita, tú quieres una pita. Suéltale una pita, maestro. Sé que ella le canta un tema. O tú no improvisas, tú no improvisas, no. No, no. Cántame un ching, cántame un ching, a ver. Señores, tiene un maestro y ya tiene dos compañeras detrás de ella. No, no. Esto no puede ser, esto no puede ser. Dímeme. Dale, dale. Dale, dale. Tú me llevaste pa' la cabaña, déjame desbaratar. Después que tuviste que me puse en cuatro, a mí no me hiciste nada. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, chata letra! ¡Venga, chata letra! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, espérate, Génez. Vanessa tiene un mes. Vanessa tiene un mes la música. Tiene dos compañías. No, en vez de una compañía, tiene dos compañías, ¿verdad? Entonces, oye la música romántica que ella tiene. ¡Dame otra vez la música! ¡Dame otra vez la música! ¡Dame otra vez la música! ¡Dame! ¡Dame otra vez! ¡Dame! Vanessa no te rías. ¡Dame otra vez la música! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡One, two, tres, four! Tú me llevaste pa' la cabaña, déjame desbaratar. Después que tuviste que me puse en cuatro, a mí no me hiciste nada. ¡Ocho, cero, uno, 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 two, seis, ¿verdad? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Háblame de esa letra, háblame de esa letra, háblame de esa letra, háblame de esa letra! Con la problemática que hay ahora con la letra, esa letra están súper fuertes. No, no, pero yo, pero le faltó una parte al disco, le faltó una parte al disco. ¿No le faltó una parte al disco? ¿Cómo dice la otra parte? 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 ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dígame, 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 dígame Si es basada de una historia verídica también Ok, ¿esa es una historia verídica que tú escribiste? ¿O eso te lo contaron? ¿De ese tema? No, eso fue así Vamos a montar eso Ah, ok O sea, eso fue, vamos a montar eso Pero no es tu, no es tu realidad No es tu realidad A continuación, ok No ha pasado ¿Qué otro disco tú tienes más romántico que ese? Dígame más Es que yo lo que tengo de en voz ¿Tú tienes de en voz? Ok, ok El de en voz de cha ¿Tú tienes el de en voz de cha? El de en voz de cha Y ese que tú estás cantando No, yo tengo como siete ya Como siete de en voz, ok ¿Cómo dice otro que esté más limpio? Otro que esté más limpio, ¿cómo dice, por ejemplo? No, 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 no Ahí es de la de bueno, aquí viene Vamos a escuchar otro que esté más limpio De Vanessa La Vanessa, ¿verdad? Nueva sensación Nuevo fenómeno de la avenida Con dos ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se había visto que un nuevo talento Con apenas un vez tenga dos compañías? Dos compañías Todos dicen cosas Dame otro, dame otro, dame otro, dame otro Para fluir, para fluir, para fluir Para que lo bailes Quítate las de calle Quítate las de calle Para que lo bailes Los tiguerones Para que lo bailes Ahora Ahora, explícame esta realidad, Génesis Una jovencita Con apenas un mes Dos compañías No, maestro No es Hay que tener suerte ¿Eh? Hay que tener suerte ¿Eh? ¿Sabe que el público dominicano, verdad? Lo que es nuestro género Sí Se caracteriza por lo siguiente Lo que funciona Lo que está funcionando Sí Entonces A los demás le interesa Ya Ahora Ella era bailarina Del mayor clásico Y de Rochi Y entonces Hace ese crossover Hacia lo que es la música En este momento Se está convirtiendo esto En una fiebre ¿O qué? Lo que pasa es que, maestro Vuelvo y repito Ya como viene este fenómeno De la perversa Sí Y escúchame que la misión En este medio de la entrevista Sí Se convierte en una tendencia No solo ella Van a salir muchas mujeres Sí Lo cual el género se fortalece Porque mientras más variedad hay Pues el género se mantiene Ya Ya Esa es la Ahora ¿Qué tanto se requiere? ¿Qué tanto talento se requiere? ¿O qué tanto hay que hacer En esta vuelta? ¿Verdad? Cuando una compañía se fija en ella Y mira la letra que tiene Es una letra muy verdad Muy bien Es porque ella tiene un talento oculto Yo, de mi parte Ya como Sí Tantos años de experiencia En lo que es el género Eh Yo creo que Se está a tiempo Con ella Sí De hacer un producto Con calidad De que su talento No se enfoque Sí En su contenido explícito Sí ¿Ya me entiendes? Porque Que no sea cargadito Cargadito Ella tiene cualidades No es fea Sí Tiene buena voz Es decir Con una buena canción Un buen productor Se puede sacar un Una buena canción Que no tiene que ser basado Sí En algo que ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Que sea explícito Es decir Cosa Imagínese Aquí un ejemplo Sí Se le está brindando La plataforma de nosotros Aquí de Kiss Exacto Es una plataforma Que muchos niños Niñas Sí Y otras personas Lo están escuchando Así es Entonces si ella tiene Un buen contenido Que sea genérico Le sirve Sí Si tiene un contenido Explícito Bueno Entonces mire Como lo está cantando Sí Con un poco de limitación Es un consejo Sano Que su Ustedes que son parte Ustedes que son parte De su equipo de trabajo Que tomen en cuenta En eso Porque hay muchísimas canciones Que funcionan Maestro Así es Así es No hay que le pueda hacer daño Mañana le pueda hacer daño ¿Cuáles son tus sueños Vanessa? ¿Cuáles son tus sueños En este momento? Atarte conmigo ¿Qué? El sueño de ella ¿Cuál es el camino de Vanessa En este momento? ¿Cuáles son los sueños de Vanessa? Ay yo quiero Llegar muy lejos Y ya Espera Tú vas a llegar De a uno que apodre Te vas a mandar para maternidad No, no, no Pues vérate Vanessa gracias por estar con nosotros Genesis ¿Qué usted tiene que decir? Agomín ¿Qué tiene que decir? Acerca de la realidad De esta canción Luego de escuchar La primera pieza Que ella hizo a capela Que era muy ilustrativa ¿Verdad? Luego de ¿Cuál es la realidad? ¿Con esta? No maestro Ahí Usted Eso usted se lo pone al público El público le da la respuesta Es decir Cuando usted hace algo con calidad Algo que es genérico Tiene el mejor resultado La persona te juzgan Por eso Aliany García Lamentablemente Ella ha aspirado Por el Morbo Y así la gente No le da ese respeto Que ella merece Tal vez puede ser Tremenda persona Pero ella ha sido Más por el lado del Morbo Y eso tal vez No la ha dejado crecer Dígame a mí Dígame a usted No, que se ponga Detrás de usted Ahí para uno poder verla Porque no va a poder A Vanessa Entonces No, no, no Vanessa va a venir ahora Cuando terminemos Detrás de mí Para que tú la puedas ver Lo que pasa es que tú También estás en la cancha Ahora Vanessa ¿Qué dice tu familia Acerca de esto De la música Tú formas parte De esta realidad ¿Cómo está la puedo yo? Que no salga preñada Que no salga preñada Para que la carrera No se le vaya a pedir No, que me cuido ¿Qué tiene que ver Que aunque sea El preñado no? Que me cuido Ok Ahí se acaba la fiesta Ya una embarazada Ya la obligación Debería a otra ¿Tú has sido novia de Irocha? ¿Tú has tenido alguna ¿Tú tienes algo que ver con Irocha? No Cuando él dice una canción De que él no importa Que la perversa Contigo Esto no es nada No, nada Ni un besito Usted nunca se ha andado Ni un besito Ni nada Nada, nada Ni miradas cortantes Extrañas Nada, nada Nada ¿Y por qué la comparación Entonces? ¿Por qué le hace la comparación Ahí? ¿Le salió el verso Para que el verso pudiera fluir? Tú sabes que se está usando Mucho eso ahora Sí, esa cuestión Esa cosa en pareja Ok ¿Tú nunca has tenido relación Con ninguno de los muchachos Del medio? ¿Tú no te ha enganchado? ¿Tú no te ha dado tu besito Nada con los muchachos del medio? ¿Por ahí está el chombo? ¿El chombo para hablar? ¿Tú conoces al chombo para hablar? ¿Tú conoces al chombo para hablar? ¿Hay un distrito? ¿Tú no conoces al chombo para hablar? Lo he ido a sobrar Pero al chombo para hablar ¿Tú no lo conoces? Al chombo sí Al chombo sí Al chombo sí El chombo sí Sí, sí Sí, sí El chombo ¿Cómo te tratan los muchachos del género? ¿No te han tirado por DM y eso? ¿Loco por casarte? Me han tirado Porque ¿Cómo te digo? Los artistas no buscan nada serio Ay Los artistas no buscan nada serio Para el mobo va Más dentro la muchacha Es rajas que mate Comí y me fui Ajá, exacto Pero ninguno te ha llamado a la abstención Que tú digas Concha, cualquiera come algo con fulano No Me llama uno Pero no voy a eso Ay, te llama uno ¿Cómo comienza el nombre de él? No, no puedo decir ¿Es alto bajito? ¿El melloso o no? No, no el melloso no O sí Oye, eso era tan feo Aiiiiiii Aiiiiii Aiiiiiiiii Esperate, espera, espera, ¿cómo cómo me ven? Aiiiiiiiiii ¿Por qué no te llama la atención el menoso? ¿Porque no? ¿Porque no? Echa lo blanco maestro, porque le gusta Vamos a ver, ese blanquito, nada más se lo envía para fotos ahí El músico, ¿cómo se llama el músico? No, 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 espérate yo vamos a hacer un ranking de lo que le gusta entonces yo me lo caliente no no es musicólogo en el roche tampoco hay el mayor el alfa tampoco la chache lucha así no aguanta raúl no aguanta ron ya no sé como está bueno una vainita se le dije a maita bueno vamos a definir la característica de los hombros como ya le gusta que yo te voy a decir una vez cuál es cuál es la característica de los hombros que te gustan alto bajito mediano barrigucito flaco levantador de morenito ok morenito con mucho pelo con poco pelo como así no o sea con mucho pelo que tenga su buena melena tenga pelo más o menos calvo total está bien vamos que tenga buenos buenos pectorales buenos pechos buena cintura bueno pumpi es equibis y él viene es equibis y no 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 Oye, mi madre que está que decirme No, pero no es Mi madre que está que decirme Ezequie, el programa es el programa Ezequie, el programa es el programa Él grabó con él Ahí grabó con Ezequie Es para, es para, es para Yo soy el Tonda No, es que es un programa nuevo El programa es el programa El programa es el programa El bosque, el bosque, el bosque, el bosque. Mira, está el bosque, está el blonner. El blonner, el blonner. El blonner. El blonner. El menor gustoso. Son dos feos. El blonner, el blonner. Sí. El vayan a ocho, vayan a ocho. Vayan a ocho. Nino. Nino. Ay, Nino. El fecho. Son los fechos. Pérense, pese a ver un silencio ahí. Ay, ay, ay. Y no podemos cambiar ese tema. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Espera, maestro, que estamos cerca. La ubicación como que está llegando, maestro. Ay, 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 ay. Bueno, maestro. Si él te dice a ti vamos a casar y vamos a dejar esto. ¿Quién? Tu novio. El que tú sueñas, el que te gusta. Que te gusta, que te dice, mami, vamos a dejar esto. Vamos a encajar. Para que tú seas la segunda voz mía. Vamos a encajar. Tú vas a ser la segunda voz mía. Porque yo te quiero a mi lado. Nadie me puede tumbar el sueño que yo tengo. Tú nunca te enamorado de un chuki. Te me enamorado de un chuki. Suzuki. Na, 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 Suzuki. Na, 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 na. Tú te has oficiado, oficiado. Que tú has dejado todo por un tipo. Sí. Ay. Tú has sufrido, has sufrido, tú has sufrido. También. Ay, ay. Sí, pero ya se hace eso. Ya se pasa. 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 Déjame buscar. Ya se pasa. 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 Maestro, lo bueno es que ella está soltera de oro. Ay, ay, ay. Tú. Se altera de oro. vamos con eso antes de cerrar de cerrar está sufrido mucho mucho en el amor eso ha pasado ya ha pasado hace cuánto dejaste hace muchas un año tú no has comido robado después de ahí comió robado una noche estamos fulano y yo no tengo nada con él pero como que me cae bien nos comemos nos comemos tú ha estado tú ha estado en cuarentena de ahí para acá un año para acá tú no comió una tú no comió una tú no ha dado tu chileadita de ahí para acá no 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 pero claro maestro ee 1 y de aficio o no 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 tiene que ser el tipo tiene que ser prometedor el que se encuentre contigo ahora prometedor tipo con visión de futuro con crecimiento preparado el banco en esta vuelta no qué bueno pareja mucho éxito gracias esperando de que todo esperando de que sea de verdad de crecimiento ahora tú has tomado esta carrera sabe que no es fácil los tigres van a querer cometer conyucas muchos te van no te van a dejar dormir porque lo de m base y cuántas me han tirado por tiempo que tengo tengo par de seguidores de seguidores peligroso gracias van a ser verdad por estar con nosotros van a dar la red de la gente como te pueden conseguir van esa red y tabajo garcía rd